Y hay otra nota, señor. Esta información sí que dio mucho de qué hablar. Y es que Crazy Design y Carlitos Wey se sacaron los trapitos al sol. Ambos por separados ofrecieron entrevistas este fin de semana en dos programas de televisión en donde cada uno dijo lo necesario para defenderse. Veamos todos los detalles. Y es que para Crazy y Carlitos ninguno es culpable y cada cual se defiende. Cuando comencé a tener los problemas entre Carlitos y yo fue porque Carlitos era un tipo de persona que ahora mismo decíamos entre todos nosotros, mañana es rojo, vamos a eso, si eso es rojo. Cuando Carlitos llegaba a su casa donde su esposa, que nunca le falté respeto, siempre le dije... O quien se casó hace poco tiempo, hace muy poco tiempo. Al otro día en la reunión Carlitos decía, no, vamos a hacer las cosas así. Y él me decía, no, porque Katy me dijo, mi, que esto y esto, o sea, siempre, siempre... Hace su esposa. Sí, sí, claro. Pero yo decía, Manny, pero ayer hablamos que era rojo. ¿Era rojo? Ok. Hoy no puede ser verde. Y por eso hay muchísimas cosas, estuvimos comenzando ya a tener conflictos. En este caso, llegó el momento, tú me entiendes, él tomó su decisión delante. Él, él, él. Él. Él, ¿cómo es? Porque todos los rumores, todos los rumores existían. Crazy, 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 Crazy. Todos los rumores existían de parte de él, siempre, tú me entiendes. Esa es la realidad. O sea, el del pleito es él. Siempre fue un problema. Pero no de que ustedes se criaron de chiquitos juntos. Claro, hermanos, hermanos, hermanos. Ya no son hermanos. Bueno, no, ¿qué te puedo decir? La vida da mucha vuelta. Crazy habló para el programa de Sábado Extraordinario este sábado, mientras que Carlitos lo hizo ayer en el programa de Divertido con Hochi. Tú diste un millón de pesos para que la casa de izquierda te dejara libre. ¡Claro! ¡Un millón de pesos! Es cierto que ella, la esposa de Carlitos, también en el tema monetario, tenía influencias. Mentira. Mentira. Ella no, no invertía en ustedes. Mentira. No hay pruebas, no hay nada. Nunca pasó. Ustedes dejaron perder unas fiestas por pesos, o sea, por influencias. Por la flota. Yo digo algo, Katy dijo, muchísima gente aquí lo sabe, que ahora que ella va a invertir dinero en Carlitos, porque yo no estoy. José Rafael, mejor conocido como Crazy, dejó claro que Carlitos no puso un peso en la discoteca que le pertenece a este, aunque este último dijo que Crazy lo dejó fuera del negocio. Si tú supieras que ese proyecto, antes de nosotros vino para nuestra tercera gira de Europa, era entre ambos. Cuando él ve, con ojos ambiciosos, que el negocio puede dar mucho dinero, enseguida comienza a hacer su malo coro de allá para acá, cuando llego aquí y veo que está instalado, que tiene un socio, que se yo, que automáticamente yo extraigo mi dinero y le digo yo, tira para adelante, mete mano. Aparte de que le ayudé también a meterle gente cuando estaba abierto. ¿Qué pasó con las discotecas? ¿La discoteca era una o dos? Eso es mío. Eso es tuyo, él no tenía nada que ver. Nada. ¿Y qué hay de cierto que él tuvo que sacar un dinero porque tú tuviste un problema? Carlitos nunca puso un dinero ahí. Los ex-TQT que se enviaron un mensaje uno al otro. De todo esto, ¿qué es lo que más le duele? A mí, Carlos Napoleón Santana. Ese muchacho que siempre me apoyaba a mí en todo lo que yo hacía. Ese Carlitos, díselo, díselo, mira a la cámara y díselo. ¿Te recuerdas cuando yo pintaba por los cheques, tú mismo te encargabas de distribuirlo? Que tú me decías, Manín, tú vas a llegar lejos porque tú eres inquieto, yo te voy a apoyar siempre. Y así lo hicimos porque te voy a agradecer tantas cosas como tú no te lo puedes imaginar, de que tú compartiste muchas cosas. Me apoyaste cuando te dije lo que dije, la realidad que yo quería cantar. Tú me acompañaste haciéndome la doble voz, ya después con el tiempo fuimos una agrupación, pero me apoyaste hasta donde estuvimos, llegamos lejos, juntos. Y de verdad yo te voy a recordar siempre, la gente lo sabe, que soy un tipo de persona que no soy muy expresivo, pero cuando digo las cosas, las digo de corazón. ¿Qué tú le dirías a Crazy Design? Inteligencia y más carácter son el objetivo de una buena educación. Sea inteligente, no habilidoso. Las cosas que se logran rápido y que tú las quieres como empuñar así, creyendo que tú las tienes ahí seguras, sabiendo tú que tú estás ahí arriba, y que las quieres destruir de la misma manera, cuando viene a ver son las cosas más fuertes que tú tenías al lado tuyo. Que yo te bendiga ahí, bendiciones para ti siempre. Ambos artistas se encuentran trabajando en su carrera por Independiente y promoviendo nuevos temas musicales. Con la morena, esa misma que está en la esquina, esa misma oye, la ratrera. Le frené con un pote en la mano cuando ella me vio. Diablo, qué bacano. Le sentí como un tonito raro. Esa no es la voz de Alberto, el amigo de fulano. No le paré y seguimos tripeando. En la esquina la estaba quemando. Uf, me fui desesperando cuando metí la mano ahí. What the fuck? No, 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 no.